El actual equipo de gobierno exige una respuesta lo más rápida posible, ya que los vecinos temen que se reproduzcan de nuevo imágenes como estas, que vienen sucediéndose desde los años 90, siempre que llueve más de lo normal. Insisten en que el problema radica en la acumulación de lodos en el cauce. La experiencia nos ha demostrado que conforme va habiendo procesos de subida del río, se va acumulando más lodo en el cauce, y mientras más lodo hay en el cauce, menos capacidad de desalojo tiene el Guadalquivir. Entonces, con menos agua se alcanzan mayores cotas y eso hace que con menos agua cada vez las inundaciones se provoquen antes y afecten a más zonas. Por eso esperan conocer cuanto antes los detalles de un estudio que ha encargado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para alcanzar la solución técnica al problema y finalmente ponerla en funcionamiento. Lo importante no es la solución técnica, lo importante es que haya presupuesto para después poder actuar. Ya vamos reivindicando desde hace muchísimos años muchos grupos políticos en Andújar la solución definitiva, la actuación sobre la presa de Marmolejo y en los últimos cuatro años no se ha realizado ninguna inversión relevante ni en el río Guadalquivir ni tampoco en la limpieza desde los arroyos, por ejemplo el arroyo Mestanza, donde se ha limpiado puntualmente, pero que vuelva a tener una situación de riesgo que también afecta a viviendas y en otros sitios puntuales de la localidad por los que estamos especialmente preocupados. En similar situación se encuentran también los vecinos de San José de Escobar, cuyo arroyo se encuentra en un pésimo estado tras acumular mucha suciedad en su cauce, pudiendo provocar también inundaciones en las proximidades del núcleo urbano.